Desde sus inicios, Sagrado se ha caracterizado por su firme compromiso social y espíritu solidario. Como reza nuestra misión, somos una comunidad dispuesta a participar en la construcción de una sociedad puertorriqueña más auténticamente cristiana. Una comunidad solidaria en la justicia y la paz. A través de los años, hemos demostrado que los lazos que nos unen son cada vez más fuertes. Que no importa el reto, la adversidad, el orgullo sagradeño siempre permanece. Hoy, nuestros estudiantes nos necesitan más que nunca. Tras el paso del huracán María, muchos sufrieron daños en sus hogares. Alrededor del 40% perdió su empleo o le redujeron sus horas de trabajo. Por eso hemos creado el Fondo de Solidaridad en apoyo a nuestros estudiantes. Hazte sentir desde donde quiera que estés y apoya el Fondo de Solidaridad. A nombre de todos los estudiantes de Sagrado, gracias. Sabemos que contamos contigo. Cuento contigo. Cuento contigo. Cuento contigo. Cuento contigo. Sagrado contigo. Sagrado contigo.